Héctor Echavarría nació en Corrientes, Argentina el 6 de diciembre de 1969. Mide 5,11,1,80 metros, y pesa 186 libras, 84,4 kilogramos, de niño sufrió de asma. Y sus padres recuerdan turnarse a matándole en una silla para que pudiera respirar. Su padre buscó ayuda, y finalmente la encontró en la acupuntura y en las enseñanzas del gran maestro Tung, Xu Shao. Aunque el futuro luchador solamente tenía cuatro años, el maestro Tung le recomendó aprender Tai Chi Chuan, porque le ayudaría con su problema respiratorio. Fue entonces que a esta temprana edad Héctor empezó a aprender Tai Chi Chuan y boxeo chino. A los seis años ya había empezado a entrenar en Judo, segundo Dan, y Jiu Jitsu, segundo Dan. Bajo el gran maestro Miyamoto de Kodokan y diez años más tarde ya era un conocedor de Karate, séptimo Dan, Kung Fu, séptimo Dan, y Taekwondo. Quinto Dan, convirtiéndose en un atleta completo. Fue en este momento que se convirtió en el kickboxer más joven. Al entrar en un ring profesional con 14 años de edad y en su ciudad natal de Corrientes, Algunas fuentes sugieren que Chavarría empezó a pelear en las calles por dinero. Cuando tenía 14 años habría sido advertido por la justicia de que abandonara esa actividad. Y es entonces que decid convertirse en un peleador profesional. Al poco tiempo viaja a los Estados Unidos por primera vez. Allí fue donde entrenó bajo el gran maestro Robert Strías. Finalmente, Ed Parker, quien había ayudado a Bruce Lee en el cine, descubrió a Echavarría. Su carisma lo hizo destacarse en el ring. Y luego lo llevaría al cine. Mientras buscaba lugar para abrir un gimnasio en Miami, conoció a la publicista de Miami Vice, Carol Mayers, quien lo llevó a actuar y le consiguió una primera audición. Héctor Echavarría apareció en el primer capítulo de la temporada de Miami Vice, de 1987, Dawn for the Count. Varios años más tarde, mientras hacía una demostración en televisión, un productor argentino lo vio y le dio un papel en la película de acción Los Exterminators. El éxito de Los Exterminators se convirtió en dos películas más y posteriormente en Brigada. Cola. Una serie televisiva de acción. Finalmente ayudó a crear una historieta basada en sus habilidades de artista marcial en la revista. Vigiquen. Actualmente Echavarría tiene su propia línea de merchandising. Incluyendo pósteres, juguetes, vinchas, chalecos, nunchakus, y otros objetos. Actualmente vive en Hollywood, California, donde ha formado su propia compañía de producción y distribución de films. Llamada Destiny Entertainment Productions, esta compañía, se concentra en películas de artes marciales. Enfocadas al mercado latino de Estados Unidos trabajando junto a las estrellas y famosos productores de Hollywood. Enfocadas al mercado latino de Estados Unidos trabajando junto a las estrellas y famosos productores de artes marciales.